Con una inversión de 35 millones de pesos y con el objetivo de reconstruir el tejido social de la zona centro de Guadalajara, la mañana de este miércoles fueron inauguradas las instalaciones de la nueva colmena del Parque Agua Azul, la cual se convierte en la quinta colmena del municipio. Esta es una ciudad viva, que requiere de gobiernos que estén al pendiente de las cosas, que estemos atentos al día a día, que en cada recorrido que hagamos quienes gobernamos, veamos la realidad que viven todos los días las y los ciudadanos. Y que tengamos capacidad de respuesta. Eso es un gobierno que funciona. En estos espacios se imparten cursos y talleres sobre prevención de adicciones, derechos humanos, emprendimiento, huertos urbanos, así como actividades artísticas y deportivas, además de que se brindan servicios de asesoría legal y psicológica, consultoría médica y comedor comunitario. Si ustedes ven, las colonias en las que nos hemos enfocado, y ahora los municipios en los que nos vamos a enfocar, son aquellos donde diagnosticamos que tenemos más problemas, digamos, en la base social que derivan en violencias. ¿Qué es lo que sucede cuando instalamos una colmena en alguna colonia y lo que sucederá en los municipios, que los delitos empiezan a descender? En esta primera intervención de la colmena, ubicada dentro de la unidad deportiva del Parque Agua Azul, se construyó un edificio de aulas y otro de usos múltiples, así como una plazoleta y la rehabilitación de consultorios y baños. Este programa pretende expandirse a todo el Estado para fomentar la prevención del delito y las adicciones en los jóvenes. Necesitamos también espacios donde podamos acudir a recibir diferente tipo de formación, un espacio donde podamos tener a nuestras niñas, niños, donde los adultos mayores también puedan tener experiencias que los enriquezcan. Con imágenes de Raúl Andín, Rafael García, Quiero TV.